El día de hoy entré a UniversoCraft para jugar unas partiditas y para humillar jugadores Y me topé con la sorpresa de que los propios jugadores de mi mismo equipo pueden hacer humillar a mi propio team Me vine solo hacia la parte del centro porque mi team se supone que se quedó cubriendo la cama ¡Uy! Uno de mi team se vino para acá Yo quería ir a destruir la cama ¡Me terminan destruyendo la cama! Se supone que todos los de mi team estaban allí Incluso algunos bugs Miren, mi compañero ya está haciendo puentecito por acá ¡Ay, vamos a hacer TNT Jump! Me dimos más o menos el team... ¡¿Qué?! Algunos errores de la Matrix Ok, mi team está estático aquí ¿Qué está sucediendo con mi team? ¡Muévanse, por favor! Tuve que venir hacia la parte del centro solo porque nadie viene conmigo Es que las personas aquí ni se dan cuenta de qué es lo que estamos jugando ¡Amarillitos! ¡Amarillitas! ¡No! Ya les pegué a todos y ellos sí reaccionan y los de mi team no Pero a final de cuentas pudimos encontrar la manera de jugar cómodamente Y jugar a la perfección las partidas Que de hecho tengo un video en donde les explico por qué yo no juego normalmente en UniversoCraft Quise empezar con Skywarsito, chicos Porque muchas personitas, a pesar de que lo de moda es Bedwars Les siguen cantando que yo traiga Skywars al canal Y qué mejor que en Speed Skywars de UniversoCraft ¿Por qué? Porque pues el Speed está, a mi punto de vista, mucho mejor que el Skywars normal Porque pues como todo es rápido Que si yo puedo jugar un poquito más tryhard ¡Compañerito! ¡Uy, iba full diamante! Lo que me da risa es que lo podemos matar a pesar de que nosotros vamos muy mal de armadura Ese compañero terminó huyendo Y tendremos que regresar hacia la parte del centro Que por cierto, chicos, dos cosas que les quiero decir importantes Una de ellas es el pack de texturas que estoy utilizando en el día de hoy Que es uno de Valorant Que muchas personas me dicen que sí, ¿o por qué juegas con un pack de texturas de otro juego? Pues porque el pack de texturas es hermoso Se ve bonito, se ve precioso Lo van a tener en la descripción ahorita mismo No tienen que dejar ninguna meta de likes ni nada de eso Que se agradeciera demasiado si dejaran un like Pero pues la idea es que todos disfruten del paquetito de texturas Sin, este, pues, sin meta de likes ni nada de eso Así que, compañerito, vamos a terminar matándolo Espero que lo podamos matar Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Por favor, es que va full diamante Vamos igual Uy, buenísima, lo maté Casi me caigo Y solamente queda una persona, ¿en dónde está? ¡Ah, está aquí! No, y tenía... Lo maté de un hit Fue muy rápida la partida anterior Así que voy a tener que jugar una partidita de Bedwars Para compensar, pues, digamos, el tiempo Porque la verdad es que siento que la partida anterior fue extremadamente rápida Y pues no pude comentar en lo que les quería Comentar, compañero verdecito Le voy a comentar a todos mis suscriptores Mientras lo termino matando Usted, lo saco volando Uy, no se salvo Pensé que se iba a salvar, pero no Terminamos quitando su camita del compañero verde Por favor, quítese camita Quítese lanita Camita destruida Manzanita comidita Y compañero destrozado Anthony, 230 Bueno, 200 Y aparte 30 O sea, 20,030 No, me quitaron la cama ¿Por qué? Tenemos que vivir con la guerra, chicos Con la guerra del rusheo Ya que nosotros le rusheamos al compañerito verde A nosotros, pues, terminan rusheándonos Uy, de que no tenemos cama No tenemos cama Y el compañerito rosita Está de este lado Y el compañero rojito Está de este lado La tengo de perder aquí ¿Por qué? Uy, le hago daño Porque ahí lo mato Buenísima Dejó 4 de diamante Que pues eso me va a servir Para muchas cosas Compañero rosita Véngase por acá En lo que les comento Mis suscriptores Que es lo que está ocurriendo aquí Chicos, este pack de texturas Lo van a tener en la descripción Pero quiero aclarar Que el paquete de texturas Está combinado Es un cielo distinto Que el pack de texturas Lo mato O sea, que el cielo Que están viendo actualmente Es un cielo Que es de otro texture pack Estos texture packs Que tienen un cielo bonito Se les llama overlays Los overlays, chicos Son packs de texturas Entre comillas Que hacen que tu Minecraft Se vea más bonito Que tenga un mejor cielo Que tenga los colores De los bloques más bonitos Y en algunos casos Que el Minecraft Se vea mejor Pero este se le pone Encima a el paquete De texturas Que ya tienes por defecto Por lo tanto Pues es como un plus Para que tu Minecraft Se vea un poquito mejor Y que se vea más bonito Muchas personas me dicen Que si o como lo haces Para que tu Minecraft Se vea precioso y hermoso Pues entre esas cosas Que hago Es el overlay Que también tengo un video De mis render settings Chicos Por si las quieren ver Para que vean como hago Para que Minecraft Se vea más bonito Y más fluido Se vea No quiere decir Que te vaya a ir más fluido Ni más bonito Simplemente Para que tus videos Se vean preciosos Yo no entiendo Por qué no encuentro A nadie De las personas Que quedan en la partida O sea No sé si están escondidas No sé si están huyendo de mí Si están campeando O qué onda Pero bueno Vean el rosita Le vamos a terminar Quitando la cama Y sale el huyendo Como les decía Yo tengo muchos Sublays privados Que a mí me hacen Si quieren que se los comparta A ustedes Para que sus Minecraft Se vean preciosos Los pueden conseguir Desde mi Patreon Si no Poco a poco Yo a mi canal Los estaré subiendo A medida de que Pues suba videos Pero pues como subo video Una vez al siglo Pues las personas Que estén interesadas en eso Les voy a dejar Mi Patreon Hay varios niveles de Patreon Pero pues yo les voy a dejar El más básico Para que ustedes tengan acceso No nada más a mis overlays Privados Que son bastantes Sino también a packs de texturas Que yo he usado A lo largo de mi story En Minecraft Que son Les aseguro Que muchísimos packs de texturas Cerca de 500 Amarillito Uy Le quería hacer la del bloque No pude Pero de todas maneras Los sacamos volando Y bueno Los texture packs Pues estos son Packs de texturas públicos Que pues son de otras personas Pero pues obviamente Yo tengo pues un pack folder Grande Que obviamente No se los voy a estar subiendo Los 500 packs de un jalón Sino poco a poco Dependiendo la temática De ese día O así Pues vamos a estar subiendo Los packs de texturas Por allá Por mi Patreon Pongan o pepone uno Y bueno Como se pueden dar cuenta chicos La jugabilidad de las personas Aquí es tremenda Miren Tiramos Perlita Dender Perlita Dender Por acá el compañero Obviamente es normal Que no se lo haya esperado Porque pues Perla Dender En un segundo De que tiene la partida Pues obviamente Nadie se lo espera Y eso no quitará Que la intensidad de la partida Se siga tomando Porque si yo Así que compañerito Vean nada más tenía Unos pantalones de cote de malla Y una pecherita de diamante Lo cual es muy raro Porque la pechera de diamante Aquí en este pack de texturas Pues es demasiado rara Y esta Esta chica Se esconde pensando Que no la iba a ver nunca Lo cual pues es demasiado raro Porque pues obviamente La iba a ver Obviamente que si yo Iba a darse cuenta De que las personas Aquí van demasiado Lagueadas ¿Qué pasa con usted compañero? No, no What? Vean esos hits De Es que se laguea Y aparte viene otro Un Dreamcito Que si yo Uy por favor Que Dream te mata Uy aparte iba a llegar otra persona Que bueno que salí huyendo Porque si no me iba a matar Ese jovenazo Y miren Ya más o menos geliamos Estamos un poquito Preparados para la misión Para lo que se venga Compañerito Es que ni él se da cuenta Es que vean ¿Qué hace? ¿Por qué no me da un hit? No me quiere pegar Y terminamos tirando perlas De este lado Uy me puede rapiñar una kill Pero no Terminamos matando Nada más una personita Uy y ganamos una partida Increíble La partida más rápida De la historia En Universo Craft Chicos Me metí una partidita De dúo chicos Porque tengo esperanzas En que pueda ganar Una partida con alguien Lo que obviamente No me gustaría Pues es depender de mi team Pero pues obviamente Voy a tratar de no depender de él Porque si empiezo A depender de mi team La cosa va a estar Difícilization Compañeritos verdes Ay no lo puedo haber sacado volando Pero es que ya no sé qué hacer Porque los dos verdes Ya me vieron Ya saben que estoy aquí Voy a tener que sacar volando a uno Quito la madre No, no lo voy a poder quitar Verdecito Y es que mi team Mi team en donde está En los momentos En donde más lo necesito No Un hit no Ya viene otro Ya viene el otro Ah Voy a tener que dejar aquí El oro Porque si no Me van a quitar el oro Y es que el compañero este ya viene No lo puedo haber sacado volando ahí No desperdicie Completamente mi posición Volvemos a la guerra Como tremendos guerreros Verdecitos Siguen con vida Yo no entiendo Cómo siguen con vida Siguen con la cama Los mato a los dos Uh buenísima Es que se pusieron justo En donde no se tenían que poner Porque si no los mataba a los dos Y termine matando a los dos Voy a geliar Y a ver si puedo matar No, no voy a matar a uno No, es que los dos Es imposible matar a los dos Mi No, quería mínimo matar a uno Razón número 800 mil Del por qué Por cierto Dejé el oro por aquí Razón número 800 mil Del por qué Yo ya no juego con team Porque Depender de alguien más Es un poco difícil El verdecito Se dio cuenta De que matamos a su team Pero a pesar de ello No hizo nada Va a salir huyendo Le doy un hit Y lo voy a sacar volando ¿Por qué se ponen en esa posición? Es lo divertido De de repente Empezar a jugar con team Porque pues como La gente piensa Que su team va a ayudarles A mejorar el equipo Pues la gente piensa Que ya con alguien más Van a ser mejores Y la cuestión acá Es que los dos Terminan pensando eso Y los dos terminan Siendo nubsillos Y que si yo Se aprovecha De los nubs Uy este es bueno eh Hablando de nubsillos Este compañero No tiene nada de nubsillo Lo que me preocupa muchísimo chicos Es que no he visto En toda la partida A mi equipo A el amarillito ¿Qué está haciendo? El joven no lo entiendo Y este rosita ¿Lo puedo matar? Si claro que lo mato Tiene este protección Tiene charnes Nosotros ya tenemos charnes Así que GG Miren el equipo rosita Es decente No me puedo matar Le voy a poner bloquecitos Lo mato Uy buenísima Es que estuvo a nada De asesinarme Exactamente cuál es mi plan de guerra No lo sé Solo venir por el rosita Uy lo puedo No lo saco volando Uy es que el otro rosita ¿Dónde está? Dime por favor Que no está atrás mío Ahora el problema Es que yo no tengo herramientas Y ellos no pusieron Nada de madera Ni arcilla Ni nada Así que nice Tendré que matar Este rosita A manita limpia Bueno no manita limpia Pero espadita limpia Y viene el azulito Así que voy a tener que Tener los ojos Por la espalda Porque viene el azulito Lo mato Le gano Le gano Le gano Y es que el azulito No sabía ni siquiera Lo que estaba jugando El día de hoy Ahora entiendo por completo Por qué la gente Viene a universo craft A grabar Porque no tienes que esforzarte Mucho para pvpear Aunque me dejaron Un corazón Pero es como que Casi no te tienes que Enfocar mucho En el cómo pelear Sino en el Qué estrategias hacer ¿Sabes? Porque sabes perfectamente Que no se te va a complicar Tanto la partida En cuanto a pvpe Tienes simplemente Que mejorar tus estrategias Cómo proteger tu casa Cama Cómo boidear En buenos momentos Etcétera Etcétera Estos compañeros Ya tienen cositas de obsidiana Y el problema va a ser Que es un micrack Este compañero Y ya sabemos cómo ¡No! ¡No! Me quitan la cama En un momento de guerra En un momento Donde iba a atacar Así que ya voy Tengo que andar con cuidado Ok, después de una visitada breve Hacia la parte del centro ¡What! ¡No! Me llegó alguien por detrás Y es que no sé si lo puedo matar No, no me puse en la espalda De diamante ¡Me mata! ¡Me mató un micrack! ¡Ja, ja, ja! Sí, creo que mi compañero Es bueno, ¿eh? Es un dreamcito Así que yo no digo nada Esperamos que la partida Salga super pro Y veanlo Rushó luego, luego, ¿eh? Lo vamos a ayudar Con el verdecito Porque creo que de verdecitos Nada más había uno No, y nos quitan la cama Esto es increíble Lo que no entiendo Es por qué mi team No sé que leo Y se las jugó así ¡Lo matan! Hay cosas que no entiendo De Bedwars Y una de ellas es Porque dos personas Que son del mismo equipo No se dan cuenta De que alguien les llega A pesar de que He matado a una persona Y este compañero No se ha dado cuenta De que le he matado Así que voy a tener que terminar Quitando su cama Le quito la cama Un compañero se quedó bugueado El otro sale Y ninguno se defiende Esto es increíble Ni los voy a terminar matando a los dos Esto es que No sé Es una carnicería humana aquí Y miren Pero pues es que andamos humillando A los jugadores Bueno le quitamos la vida Al grisecito Por acá los dos se tiran Y creo que eran final kills De los dos Eran final kills De los dos Blanquito hermoso Y precioso Ah no Los blanquitos todavía Tienen cama Lo mato Voy a ir ahora por su cama Miren pasó media hora La partida sigue durando Media hora Porque pues las personas No sé en dónde están Los blanquitos desaparecieron De la faz de la tierra Yo estoy quitando obsidiana Y estoy esperando Que ningún amarillito Se dé cuenta De que les estoy quitando La obsidiana Porque si se dan cuenta Uy se dieron cuenta Allá al final Un segundo antes Y me hubiesen movido Para no quitarle la cama Ni la obsidiana Amarillito Mala decisión Al haber venido por mí Y es que toman Unas decisiones increíbles Aquí en universo Si yo veo a alguien Full diamante Y yo voy full hierro Obviamente no me lo enfrento Miren pusieron un golem De hierro Estoy diciendo mucho hierro Así que compañero Voy a tener que terminar A ver que hago Lo voy a matar con El hacha de hierro O el pico Que hace el mismo daño Literal Pero pues a ver Se ve más bonito el pico Porque pues como es de diamante Pero a ver No lo quiero matar de una vez Porque sería No sé Le voy a dar manzanitas Compañero No se humille solo Por favor Coma manzanitas Y delo todo Por ganar la partida Vamos a quitarle la cama A quitarle la cama A quitarle la vida Y es que es increíble Aquí la gente Necesita Que les den Una de noche Para ganar No se humille solo No se humille solo No se humille solo No se humille solo